Amigos, el de hoy le estamos presentando el Rodrigo, el Rod de los Corridos Para ustedes, somos los operadores ¡Suéltame! ¡Arriba, mexicanos! ¡Suéltame una noche, pariente! ¡Suéltame! Muy alegre, muy afortunado De muy chico, barriado al trabajo Una bicicleta y haciendo mandados Pa' ganas el peso nunca se ha rajado Mexicali, frontera bendita Cuántas alegrías nos ha regalado Con los movimientos he transitado Y así brillas por el otro lado Otras veces vengo y otras veces voy Me dicen el Rodrigo y me presento yo Me gusta ser gente con toda la gente Y lo que recibo también yo lo doy Solo americanos radicamos hoy Pero pa' la línea también yo me voy Con padres como un hermano Y pa' las que sean con él yo estoy Mi trabajo y mi esfuerzo me tienen Infrutando de mi profesión Tiempo bueno se trae mil amigos Y con tiempo malo se va el traidor Poca gente la que está a mi lado Y una ofensa no la olvido yo Amistades de muy alto grado Y por cosa la le mando un saludo Los retoños que son mi amuleto Padres que llevo en el corazón La familia pa' mí es lo primero Es por eso que soy lo que soy Soy mi sangre y herencia del viejo Doy mi vida por verlos mejor Hombre alegre muy afortunado Musiquero y trasnoche lo soy Hoy montado en un carro pesado Al camino buena forma doy Soy amigo y saludo y abrazo Para todos el Rodrigo el Roo Para todos el Rodrigo el Roo Gracias por ver el Rodrigo el Roo